Iba caminando y me encontré esta extraña mariposa Con sus alas negras y bien abiertas, de gran tamaño Tenía unos puntos rojizos en su cabeza y en sus alas Esta mariposa pertenece a la familia Papillónide Se distribuye en zonas tropicales Estaba tocando y miren lo que soltó Este es su mecanismo de defensa y ese líquido huele horrible Para ahuyentar a los depredadores Mujaja